Vamos a hablar con Saúl Pérez, él es excombatiente, un héroe de Malvinas. Saúl, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes, acá estoy, los escucho perfecto. Hola, buenas tardes, Saúl, el equipo de El Amor es más fuerte, muy contento de poder contar con vos. Muchísimas gracias, para mí es un placer poder hablar con ustedes. Sí, estamos acá con Alejandro Nanía, Graciela Bonavota, Mariela Bonavota, Graciela Sosano, bueno, yo, Marcela. Y te reitero, un orgullo, un honor poder contar con vos, en este momento que veníamos hablando en la previa, ¿no? Parece que desempolvan o desempolvamos a nuestros héroes y después, en esta época, y después los volvemos a meter en el cajoncito de los recuerdos. Y eso no puede ser, ¿verdad, Saúl? Sí, tal cual, tal cual, es como vos me lo comentás, como me lo expresás. Siempre, a lo largo de estos años, siempre ha sido así, llega la fecha de los de abril, Malvinas es la causa nacional de todos los argentinos, Malvinas es la memoria, el reconocimiento, y, lógicamente, llega ya, entonces, el 4 de abril, desaparece de todos los medios y de tener una injerencia en las redes sociales o en los medios periodísticos y demás. Y Malvinas es una causa noble, que fue empañada, lamentablemente, por un conflicto bélico, por la guerra. Pero es una causa, Malvinas es patria y, como tal, es una causa de todos los argentinos. Y debe ser tratada y mantenida presente y recordar a los 363 días de cada año, y no solamente el primero, el otro de abril. Digo, es importante mantener fresca la memoria, ¿no? Porque los pueblos, hay un dicho, que los pueblos que se olvidan de su pasado vuelven a cometer los mismos errores, ¿no? Y esto pasa en todo, pasa con Malvinas, como pasa en la política, como pasa en la economía, como pasa en los derechos, como pasa en todos lados, ¿no? Así que es importante arriesgar la memoria de la mente para no volver a cometer nunca más, y qué palabras, ¿no? Nunca más, los mismos errores. Hola, ¿qué tal, Saúl? ¿Cómo estás? Alejandro te habla, un gustazo, como siempre, tenerte acá con nosotros. Y, bueno, charlar un poco con vos sobre otros temas también, ¿no? Porque Malvinas está enmarcado en una disputa geoestratégica que hace también a lo que es la ampliación, ¿no?, de los límites argentinos, conforme a las resoluciones de los organismos del mar, que dependen de Naciones Unidas, y también nuestra proyección hacia el sur, ¿no?, hacia lo que es la Antártida. ¿Cómo ves el tema de las relaciones, de las relaciones con Uruguay, por ejemplo, que no ha apoyado a veces, cuando algunos están, que no son, que le dan cierta legitimidad a los kelpers, ¿cómo ves ese tema de geoestratégico, digamos? Y, mira, proveniendo de un país hermano, limítose como es Uruguay, nos duele realmente que en la Expo del Prado, todos los años, permitan de que vaya a ver dónde están en esa exposición, digamos, ofreciendo los viajes de turismo y permitiendo de que se llamen FATLAN y no Malvinas, como debería ser. Pero, bueno, esta es la prorrogativa que tienen los gobiernos neoliberales, ¿no?, con las causas populares, que tratan de silenciarlas, ocultarlas, y si pueden, la entierran lo más profundo que sea, porque va en contra, lógicamente, de sus intereses económicos. Lo mismo ha pasado acá en Argentina, durante el gobierno del machismo. El neoliberalismo firmó acuerdos, como el de Faro de Nunca, que eliminaron todos los tipos de frenos o barreras que tenían los británicos para poder explotar nuestros bienes, porque son bienes y riquezas que le pertenecen a todo el pueblo argentino, ¿sí? Un acuerdo que debería ser renovado lo antes posible y que hasta el día de hoy sigue vigente. Y es preocupante que esto sea así, ¿no? Más en una situación económica que vive nuestro país, estamos sumergidos en una crisis económica derivada del gobierno neoliberal de Mauricio Macri, que ha hecho muy, muy, muy difícil que el alimento concreto y el trabajo y el bienestar para nuestro pueblo hoy sea un poco alejado de que sea una realidad. Pero mantenemos la fe y el optimismo, lógicamente, que este gobierno, el gobierno de Galocho Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, van a encontrar el camino correcto para poder llegar a brindarle las soluciones, el trabajo, el empleo, recuperar realmente lo que significa la productividad argentina, ¿no? y poder salir adelante. Lamentablemente, estamos en una pandemia mundial que no solamente la Argentina está afectada, sino el mundo completamente está en una crisis económica. Me parece muy interesante tus palabras, porque estábamos hablando, ¿no?, de las instituciones de países, distintos países, pero me pareció muy interesante, además, para remarcarlo, esto que decías de que nuestro país también ha hecho concesiones de soberanía y eso es un rasgo característico del neoliberalismo. No es un rasgo característico de determinada nacionalidad o determinado país, sino es un rasgo de un modo de pensar en el que se entrega la soberanía y que también los argentinos mismos lo hemos padecido y con las consecuencias económicas. No, quería comentarlo porque me pareció muy interesante tu reflexión en el marco de una construcción latinoamericana que nos funciona a todos los países, ¿no? Y cómo el neoliberalismo nos destruye, nos destruye, pero ampliamente, en todo, incluso, las cuestiones estratégicas. Sí, es así. Son gobiernos intriguistas, son gobiernos que, lógicamente, no les importa el porvenir del país, de la patria, de nuestra nación. No les importa el progreso de nuestro pueblo, de nuestra gente, que nuestros jubilados puedan ganar un sueldo digno, que nuestros pibes puedan ir a una escuela sin tener un frío, sin pasar calor, que tengan un alimento realmente importante en sus primeros años de crecimiento, que eso hace que puedan madurar en forma mentalmente y psicológicamente para poder desarrollarse en una vida que le brinde las oportunidades para poder salir adelante. A Dios gracias, tenemos escuelas públicas, tenemos universidades públicas, y tenemos argentinos y argentinas que son hijos de trabajadores, de laburantes, que puedan recibir de profesionales y empezar a ambular el camino de una mejor prioridad para ellos y para su grupo familiar. Saúl, quería hacerte una pregunta. Vos con la humildad que caracteriza a los luchadores populares, no nos hablás de vos. Estaba pensando, vos venís de una familia de trabajadores, estaba pensando en que, bueno, esto que decía Alejandro Nenía, la entrega la causan siempre los gobiernos neoliberales, pensaba la familia Pinedo, que tiene entre sus logros el haber el tatarabuelo, o el familiar del actual Pinedo entregó las Malvinas sin un tiro, y las familias de los laburantes como vos salieron a defenderla, ¿no? Pero contanos, Saúl, sobre vos, contanos de Saúl Pérez. A ver, Saúl Pérez es un ciudadano argentino que agradece día tras día a ver a la nación en esta bendita tierra de nuestra Argentina. Saúl Pérez es un pide de barrio, tenía 18, 19 años, de una familia de laburantes, de trabajadores, que le tocó vivir un momento de la historia argentina como fue la Guerra de Madrid. Saúl Pérez... ¿Qué pasó cuando... ¿Qué pasó cuando te llegó la convocatoria? ¿Vos la esperabas? En realidad yo quería presentarme una semana antes para ir a presentarme en mi unidad, en mi regimiento, porque me había enterado que varios compañeros míos habían ya sido convocados y estaban en la unidad. Cuando yo lo comenté a mi hijo, a mi hermano, a mi papá, que a Dios gracias lo tengo vivo los dos, ellos me dijeron, no, vos estás loco, no, ¿cómo vas a ir? No, te tenés que quedar, no, no, ¿qué ponés que más? A la semana me llega la cédula de notificación que me tenía que presentar y yo estaba medio dormido porque me llegó un domingo a la mañana, a la mañana, pero entre dormidos sentí que mi viejo le decía a mi vieja, mirá, le llegó la carta para que se presente y mi mamá escucha y le dice, no, no, escondésela, no le digas nada y mi viejo le dice, no, pero vos sos consciente que sería un desertor que debe presentarse y que con esto no se joden y bueno, ahí mi viejo vino y me dijo, levantate y que recibo la situación y es para hoy o el mediodía. Así que bueno, me levanté, me pegó una ducha, me pedí así, digamos, de un amigo, de uno vecino y mi viejo me llevó al regimiento y así fue como reaccioné frente a la convocatoria. Y entonces ese joven, ese joven de 18 años, bueno, se encontró ante ese compromiso con la vida, con la historia, ¿no? ¿Cómo estás vos ahora, Saúl? Ahora estoy como una gran mayoría de los argentinos, esperando de que este país argentino salga adelante y que se termine una vez por todas este COVID y que se lleva a olvidar de muchos compatriotas, de muchos argentinos y otros lo están pasando muy mal. Mi respeto a aquellos familiares que han perdido un ser querido por esta gripe y aquellos y toda mi fe y esperanza que aquellos que se han enfermado o estén pasando por esta enfermedad se recuperen prontamente. Lamentablemente nos encontramos con que nuestro presidente está pasando también por esta caída, por este porrazo, que se enfrentaran los síntomas por ahí del COVID o enfermarse y también espero que se recupere pronto. Y a 39 años la gesta de Malvinas seguimos regando por memoria porque Malvinas no se ha olvidado por la verdad que sepamos realmente el accionar que tuvieron y se sepa el accionar que llevaban delante de los militares en ese conflicto y por justicia por los más de 212 denuncias que hay para premios ilegales hacia soldados en la guerra de Malvinas. La justicia viene bastante lenta en este tema ya hace 12 años que se han presentado esa denuncia y simplemente han sido procesados hasta el día de hoy 5 militares por haber cometido esos abusos procesos que tampoco falta del juicio falta de la sentencia y bueno y hay 212 denuncias creo que en total imagínate que le va con el paso que sigue la justicia y son 99 años más que le va a hacer falta para llegar a todos entonces eso es impunidad concretamente ¿no? Así es Saúl ya tenemos que ir entregando el segmento y para pasar a la tanda te agradecemos nuevamente tu claridad y bueno tu enorme compromiso con la patria porque nos hablas desde el lugar de alguien que nunca ha dejado de combatir por combatir por sus ideales ¿no? y con esa enorme humildad humildad y generosidad que te caracteriza así que te despedimos y te volvemos a convocar espero que mucho antes de el 2 de abril del año que viene porque vos seguís militando y seguís luchando y vamos a seguir de cerca esto que vos decís y los juicios que vienen tan 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 demorados y justicia demorada no es justicia te mandamos un abrazo es impunidad es impunidad yo te agradezco te agradezco a vos Marcela Alejandra y a toda la mesa por la posibilidad de poder llegar a ustedes y ¿cómo no vamos a hablar de patria? si hablamos de Malvinas Malvinas es patria y si hablamos de patria la patria es el otro y ahí es donde estamos parados así que les agradezco a todos ustedes les mando un inmenso abrazo y gracias por la oportunidad de poder llegar con mi humilde granito de arena a su suciente muchísimas gracias un gran abrazo muchas gracias a vos Saúl muchas gracias 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 hablamos con Saúl Pérez excombatiente héroe de Malvinas chau